¿Qué es la misa de fiesta de la parroquia? El templo de Santo Domingo, esperemos que venga nuestro obispo, nuestro pastor para compartir con todos nosotros aquí en la parroquia la misa de acción de gracias por un aniversario, bueno, no un aniversario más sino por la fiesta del patrón de nuestro protector e intercesor Santo Domingo de Guzmán. Y claro, lo más atractivo de toda esta fiesta pues es la rifa, ¿no? Y dentro de la rifa lo más atractivo es el auto que vamos a rifar este año. Entonces, bueno, nosotros ya estamos también un poquito, no nerviosos, pero sí tensos por lo que ya se nos avecina esta gran fiesta y que a través del medio de comunicación de ustedes quisiera pues llegar a la población de Chincha para que colaboren con la parroquia Santo Domingo de Guzmán en sus obras parroquiales, adquiriendo los números de rifa y probando también la suerte. Todavía quedan muchísimos números, les invito a que nos apoyen, a que nos colaboren y que por cinco soles o un poquito más pueden llevarse este hermoso auto y también otros premios que están ahí expuestos en los números de la rifa. ¿Dónde están adquiriendo esos números para esta agrega? Bueno, aquí en el atrio de la parroquia Santo Domingo todos los días desde la mañana hasta la noche estamos ofreciendo los números de rifa, ¿no? Y también en las diferentes comunidades de aquí de la parroquia Santo Domingo también, pero sobre todo aquí en el templo, en el atrio del templo de Santo Domingo. Bueno, vemos que la ciudadanía en general sigue colaborando y sobre todo esperemos que ustedes puedan llegar a su meta para poder sobre todo cubrir lo que tienen ustedes proyectado. Efectivamente, ¿no? Siempre hay una meta para que se proyecte antes de la actividad y esperemos pues que este año también se recaude buenos fondos para terminar las obras que ya están comenzadas dentro de la parroquia y para empezar otras como son la construcción de capillas, combinar comedores parroquiales y salones parroquiales en toda nuestra jurisdicción. Para dar mejor atención a los niños y jóvenes y a todos los fieles de la comunidad cristiana y de también de los que no pertenecen a nuestra fe, ¿no? ¿Tienes vacaciones entonces para que todos colaborees en ese momento? Bueno, les invito como todos los años a unirnos como cristianos, como parroquia, como pueblo chinchano a esta alegría de la fiesta de Santo Domingo y también a esta meta de querer tener un fondo para poder continuar con las obras y adquieran pues la rifa, vengan a la quermés que el día 12 de agosto, a las 12 del mediodía empieza la quermés, vengan a colaborar y a pasar un momento bonito en familia aquí en la parroquia de Santo Domingo.